Ya hemos comentado en el curso que estas bombas llevan una válvula limitadora de presión interna, o presión de transferencia se suele llamar, que lo que va a hacer es la presión, debido a que cuando aumentan las revoluciones del vehículo, la presión mandada por la bomba de transferencia hacia el interior de la bomba de alta aumenta, debe existir una medida de seguridad para limitar esta presión interna. Para ello se instala esta válvula limitadora de presión, que lo que va a hacer es desviar el exceso de presión, más bien desviar caudal de combustible, hacia la entrada de la bomba, no hacia el retorno, pero consiguiendo una disminución de la presión interna de la bomba de alta o presión de transferencia. Es decir, en este punto, que es la salida de la bomba de cebado, lo que vamos a hacer es, cuando la presión de transferencia aumenta encima de un valor, se va a comprimir el muelle derivando combustible hacia la parte derecha de la válvula reguladora, o lo que es lo mismo, desde la parte de presión de transferencia hacia la alimentación o entrada de combustible que está en contacto con el depósito, por lo tanto se produce una descarga y por tanto la disminución de presión.